Abajo los corruptos de Sedan, abajo los... El problema del agua en el distrito del Tambo al parecer no tiene cuándo acabar, al menos es así para los vecinos de La Victoria, quienes cansados de las constantes mecidas por parte de Sedan Huancayo, llegaron hasta sus instalaciones para protestar en contra de quienes lideran esta institución. Y agua en la... El magistrado en coca. Y además que nos solucionen de una vez la directiva. Y en la... En una marcha por el centro de Huancayo, estas personas protestaban en contra del ahora candidato al gobierno regional Ángel Luchupaico, a quien señalaron como el responsable de la problemática de Sedan Huancayo. Del mismo modo se expresaron en contra de los miembros del directorio Hugo Miguel Miguel y Freddy Valencia. Los estudiantes, nuestros niños que tienen mucha necesidad del agua, no tenemos agua. No tenemos... Estamos comprando botellas para preparar el desayuno. Por otro lado, el alcalde del Tambo y seguidor de Junín Sostenible, Espíritu Gaspar, minimizó el problema por el que pasaron los vecinos de diversos sectores del Tambo, señalando que este problema ya se viene solucionando con la adquisición de las bombas para la distribución de agua, afirmando, por el contrario, que estas marchas tienen carácter político-electoral. Y datos a regidores, estaban convocando a reuniones, estaban llamando a la radio para que puedan marchar, salir. Yo lo que les pido es, hay que buscar solución, pero que no se, con esta necesidad, no se politicen y sea de campaña política. Eso sería lo peor, hacer con una necesidad campaña política. Gracias. Gracias. Gracias.